Hola, hola queridos, bonjour a todos, ¿cómo están? Espero estén todos súper bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aymada. Y es acompañada de esos hermosos paisajes canadienses nevados que el día de hoy, queridos, los quiero llevar conmigo en un pequeño vlog a descubrir cómo se festejará Navidad aquí en Ottawa, Canadá. Queridos, pues bueno, aquí les enseño mi outfit para esta noche, miren. Pequeño vestido, muy brilloso. Aquí les enseño en el espejo para que vean mejor. Bueno, como pueden ver, estoy en el cuarto de las sobrinas de mi novio. Nos hicieron el favor de prestarnos los cuartos. Como podrán ver también, y eso en Canadá es muy de costumbre, que muchos no traen zapatos en las casas, entonces pues bueno, ni modo, me tocó andar de calcetines con el vestido. Pero bueno, eso no nos va a quitar la fiesta. Vámonos a ver qué comeremos esta noche. Por lo general, la convivencia de Nochebuena no es un festejo que dura mucho tiempo en Canadá. ¿Por qué? Pues porque los niños tienen que irse a dormir temprano para esperar los regalos de Santa el día siguiente. Pero eso no impide la diversión. Durante este rato se acostumbran a hacer juegos con la familia de todo tipo, como por ejemplo este del cohete, en el cual el ganador encontrará dulces típicos y bromas canadienses. Yo también pienso recibir mis regalos mañana, entonces como la buena niña obediente que soy, yo les digo hasta mañana. ¡Oh, hola! ¿Cómo están? Bueno, como pueden ver, apenas me estoy despertando porque hoy es 25 de diciembre, es Navidad y aquí en Canadá se acostumbra que cuando luego, luego se despiertan, vayamos a ver qué nos trajo Santa. Santa deja los regalos aquí el 24 de la noche para Nochebuena. Entonces, pues bueno, aquí todos están emocionadísimos. Obviamente las sobrinas de mi novio lo están aún más. Vamos a ver qué nos trajo. ¡Vámonos! Hay que saber que aquí el día importante también en Canadá es el día 25. No tanto el 24. El 24 hacen una pequeña cena, pero la comida principal se hace el 25. Les voy a enseñar todo eso. Después de una mañana bastante agitada y un buen desayuno, para componernos, nos toca relajarnos todo el día esperando la cena con muchas ansías. Mientras tanto, podrán salir a caminar, conocer los paisajes o bien ir a visitar la ciudad, pero ahí sí los más valientes son los que tendrán que trabajar limpiando el coche de tanta nieve, una actividad muy común y cotidiana de todos los canadienses en invierno. También no se pueden perder de hacer batallas de nieve con toda la familia. Es un rato muy divertido. Amigos, les enseñó mi outfit navideño. Un vestidito de lentejuela. La verdad es que como hace muchísimo, muchísimo frío, afuera estamos a menos 15 grados. Y no es broma, es verdad. Entonces, pues bueno, estamos con chamarras y todo, porque inclusive si hay calefacción en las casas aquí, pues todavía se siente un poquito el frío. Entonces, pues bueno, tengo vestido muy navideño, pero con medias y chamarrita. Como les comenté el día de ayer, aquí en Canadá, el día fuerte de la Navidad es el 25 de Diciembre, en el cual se hace una comida muy grande con toda la familia. Se acostumbra a comer cosas muy típicas. Vamos a ver juntos las diferencias con México. Venga. Como pueden ver, este día en Canadá se acostumbra a hacer cenas tipo buffet con mucho carbohidrato, en la cual siempre está presente el famoso pavo y puré de papá con gravy. Nada de romeritos ni bacalao o ensalada de manzana. Lo siento. No podía haber festejo sin ese toque mexicano que a todos nos encanta. Es por eso que esta noche tuvimos la visita de Mariachis, acompañándonos con sus canciones inmemorables y así cerrando con broche de oro esta increíble noche. Espero lo disfruten tanto como yo. Ayer es el lunar que tiene un cielito y... Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella que me la buena es. Amigos, este video lleno de nuevas experiencias y aventuras ya se acabó por el día de hoy. Espero les hayan gustado muchísimo. Si es el caso, por favor, ya saben, déjenme su pulgarcito hacia arriba. No olviden compartirlo mucho, por favor, con sus seres queridos. No olviden tampoco suscribirse justo aquí abajo a mi canal, activar la campanita para no perderse ninguna de mis notificaciones. Yo los veo el próximo miércoles en un nuevo video. Les mando muchísimos besos y saludos a todos. Que estén muy, muy bien. Chao, chao. 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 Chao.